Félix es investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano y profesor de Seguridad Europea en el Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la UNED. Ha sido investigador sobre Seguridad Europea en el Instituto de Cuestiones Internacionales de Madrid sobre Seguridad Interior Europea en el Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior de la UNED y es director del programa de la Comisión Europea para la Reforma del Sector de la Seguridad en Paraguay. Ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III, de la Universidad Autónoma de Madrid y del CEU. Actualmente tiene dos trabajos sobre este tema, está trabajando sobre ello en un grupo de trabajo sobre la cumbre de Gales y ha participado en un programa de la OTAN en Cárdiz. Tenéis los resultados disponibles en España y la OTAN. Comienza la cuenta atrás para la cumbre de Gales. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y a Vicente Garrido por convocarnos. Muchas gracias a ustedes por venir. La mayor parte de los seminarios a los que atiendo la media de edad rebasa la de la jubilación obligatoria y tal. Y esto es bueno para ustedes porque se está abriendo un hueco de expectativas con nuevas generaciones que vienen detrás. Yo les voy a contar qué hemos hecho nosotros en el instituto al que pertenezco. Para que vean ustedes que estas cosas se cocinan. Lo que pasa en las cumbres se cocina y hay capacidad de influir. Nosotros somos un instituto, el Real Instituto del Cano. El Cano es el nombre de un navegante español, el primero en circunnavegar el mundo por vía marítima. Estaba en la expedición de Magallanes, pero lo acabó un español. Así que por eso le hemos puesto. Hoy sería internauta. Pero lo digo porque con el tiempo todas las siglas los nombres de referencias tienen sentido. Y OTAN, pues a generaciones jóvenes como ustedes probablemente no les dice nada. Seguramente después de lo que yo les cuente incluso peor. Pero por poner las cosas en contexto. Nosotros nos dedicamos a diseñar políticas y en este sentido lo que nos interesaba antes de la cumbre de la OTAN en Gales, Newport o Cardiff, era política. Bueno, ¿y para España qué? ¿Esto cómo nos va a afectar? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entremos en los Cintax. Hay redes informales. Nosotros entramos en una red de institutos europeos y canadienses y estadounidenses. Tuvimos unas reuniones en Londres. El grupo lo coordinaba Chat & House, el Instituto de Relaciones Internacionales de Londres. Y allí nos reuníamos cada quince, una vez al mes más o menos, ¿no?, para ver los distintos asuntos. En las agendas de las cumbres, de la OTAN o de cualquier organización, al principio hay una entrada muy amplia. Cualquier tema entra, pero luego con el tiempo se va reduciendo la agenda política, lo que puede salir, ¿no? Y por eso el estar en esa plataforma te da una perspectiva de todo lo que ha pasado, de lo que ha estado a punto de pasar y de lo que no puede pasar nunca, ¿no? Bueno, eso yo me voy a centrar ahí en que cómo se ha negociado todo esto, cómo se ha fraguado y demás. Cuando se surgió la necesidad de crear este grupo, entonces no había pasado lo de Ucrania y la situación era muy distinta porque durante las últimas grandes cumbres de la OTAN lo que la organización estaba debatiendo era cómo se adapta al futuro. Esta es de las organizaciones, de todas, ¿no?, de multinacionales, la que más capacidad de adaptación está demostrando, pero también es verdad que es de la que el entorno en el que trabaja más está evolucionando, con lo cual siempre se queda corta, ¿no? Y está evolucionando en tres líneas. Una de las cosas que tiene que ver el objeto de la organización era la defensa, a lo militar y la seguridad hoy en día es cada vez menos militar, ¿no? Hay un componente militar importante y hay que usar la fuerza, hay que matar y hay que destruir y hay que utilizar las armas, pero toda la relación de problemas y riesgos que le cuentan a ustedes, la mayor parte de los instrumentos son policiales, judiciales, de inteligencia, económicos y, por tanto, la organización estaba en esa disyuntiva, ante la defensa hacia la seguridad. Estaba también en la dimensión de lo regional a lo global. Esta es una organización que nació para Europa y que los europeos siempre hemos considerado como algo de Europa. Nunca se nos ha ocurrido a los europeos pensar que teníamos que ir a defender a Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo hicimos tras el 11 de septiembre y mandamos estos aviones a patrullar y nos hemos echado al mar y al monte, pero no estaba en nuestro código. Bueno, la organización, esa es la duda, ¿no? Porque siendo estos problemas que comentábamos antes globales, terrorismo es global, ¿no? O problemas medioambientales o energéticos, pues tenía la organización que hacerse global. Bueno, ahí ya hay problemas, porque hay unos miembros que sí perciben esta necesidad de global, pero hay otros que dicen, no, yo no salgo de fuera de mis fronteras para nada. Y, finalmente, esto es algo que también pasa en otras organizaciones. Se está pasando de una organización articulada, institucional, lo que ustedes estudian en los libros, a lo que pasa en realidad, a un régimen. Lo formal cada vez funciona menos, todo se arregla con procedimientos informales, las decisiones no se toman como ustedes estudian, sino en procedimientos al margen. Y esa era la duda que se tenía la OTAN. ¿Cómo hacemos que la OTAN se adapte a la seguridad, a lo informal y a la globalidad? Bueno, entonces llegó la invasión de Crimea, la ocupación de Crimea, llegó la guerra de Ucrania, a la que luego hablarán. Bueno, y esto generó, esto es uno de los primeros elementos del debate, ¿no? Es decir, ya tenemos por fin justificación. Volvemos a la defensa. Una gran parte de los miembros de la OTAN vieron la posibilidad de volver a la defensa colectiva, a lo militar, a lo que era tangible. Y eso colocaba a España en una situación difícil, porque Ucrania, el este, está muy lejos de las preocupaciones de nuestros ciudadanos. Y dedicarnos otra vez a la defensa colectiva, al artículo 5, a defender allí sobre la frontera a nuestros aliados preocupados de Europa del Este, de Europa del Norte, era una situación muy complicada, ¿no? Entre dar garantías, este fue uno de los debates que aparecieron en la cumbre, dar garantías a todos estos países que ven a Rusia de forma muy distinta, de la misma manera que nosotros vemos a Marruecos y a Argelia de forma distinta a la que la ven desde el norte de Europa. Bueno, ¿qué hacer, no? Y ahí había dos escuelas, ¿no? Entre las que España tenía que optar. Una de las escuelas era para decir, bueno, tenemos que dar ejemplo ir allí, ¿no? Y hacer una presencia, pasear uniformes, equipo militar, hacer ejercicios, desplegar. Y el debate a lo largo de los, prácticamente, tres o cuatro meses fue, pero vamos a crear estructuras permanentes allí o simplemente se trata de ir, pasear la bandera y volverse a casa. Bueno, en los antecedentes de la OTAN, en las relaciones con Rusia, de las que luego les hablara a Francisco Ruiz, pues teníamos el compromiso de no ocupar de forma permanente y significativa los territorios que pertenecían a los antiguos miembros del pacto de Varsovia. Y, claro, había algunos países, los más belicosos y los más preocupados, que lo que querían era precisamente eso, ¿no? Volver a estacionar tropas, sentirse seguros y demás. La posición española era complicada por varios aspectos. Primero, porque nosotros en la crisis con Rusia hemos tenido una posición distanciada de los más halcones y de los más contemporizadores. Y, como los alemanes, no queríamos hacer algo irreversible o que Rusia entendiera que era algo contra ella que entrábamos en la contención. La oferta nuestra, la sugerencia, lo que se ocurrió era la posibilidad de participar en esas demostraciones. Habíamos hecho antes policía aérea en el Báltico. Bueno, lo más barato es enviar barcos siempre y, pues, esa es una de las primeras opciones. Lo de tierra es mucho más complicado porque es más caro y, además, da una idea de permanencia. Y lo que se sugirió era que había que mostrar solidaridad. Había que mostrar solidaridad en esta cumbre porque si no estábamos en lo que había que hacer no podríamos pedirla luego para el sur. Y este fue uno de los elementos de nuestras recomendaciones políticas y que está en el comunicado y que, efectivamente, nuestro Gobierno supo negociar bien con nuestros aliados portugueses, italianos y franceses la idea de que el este bien, pero el sur también. Y esa idea del sur también importa. Eso es algo que queríamos preservar. Bueno, esto es la idea. Se perdió por el camino y esto ya no salió. Había otra forma de mostrar solidaridad con Estados Unidos que nos había pedido y era, ya que Estados Unidos estaba haciendo un giro hacia Asia-Pacífico, cómo podíamos demostrar solidaridad con este aliado fundamental para la alianza. Y durante las negociaciones, ya que Francia y el Reino Unido estaban dispuestos a acompañar en este giro a Estados Unidos y tener presencia en el Pacífico, tuvimos discusiones y sugerimos también la posibilidad de que España acompañara o desplegara en el Pacífico alguna unidad naval que mostrara nuestra solidaridad con este giro. Bueno, esto al final no se trató en las cumbres, el problema de Irak se lo llevó todo por delante, pero al final vamos a estar en el Pacífico. No en este giro colectivo, pero sí por acuerdos bilaterales que tenemos con Japón, con Australia y Italia. Al final, esta es una presencia. Bueno, esta era una de las cuestiones. Otra de las cuestiones importantes en todos estos sitios es la pasta. Durante 50 años ha habido socios que ponen dinero, en todas las organizaciones pasa así, en las comunidades de vecinos, en las parejas siempre hay alguien que pone y alguien que solo saca rendimiento. Bueno, durante las negociaciones lo que quedó claro era que los norteamericanos esta vez querían algún tipo de compromiso más serio que otras veces, ¿no? Porque otras veces siempre han presentado este problema y siempre se les ha dicho no se preocupen ustedes que sí, que estamos los europeos y tal. Bueno, ahora lo que ocurre es que en Estados Unidos el patio mira hacia el de casa, ellos también tienen los ricos, también tienen sus necesidades y están hartos de que la Unión Europea viva a su costa, ¿no?, en materia de defensa. Bueno, pues querían garantías formales, ¿no? Y durante las negociaciones, esto no solo lo saben ustedes, pero ya se lo cuento yo, ahora que se puede contar, pues apareció un documento de algunos embajadores de la OTAN en Bruselas diciendo que el que no se mojara y se comprometiera a unas cifras determinadas de esfuerzo no participaría en el proceso de decisiones, ¿no? Y eso obligó a España o facilitó que España pues participara en ese acuerdo final de decir, tenemos ahí unos límites máximos de 2%, de 2% hacia arriba de su Producto Interior Bruto son los que más ponen, del 1% hacia abajo son los que menos ponen. En el medio, pues ahí queda el grupo grande, ¿no? Bueno, nuestra situación es complicada y esto es algo que nuestro instituto estuvo trabajando para poner en valor. No es así tal y como se presentaba en este grupo porque en el grupo que más pone, por encima del 2, había países como Estonia que, respetando la soberanía nacional y lo que haya que respetar, a la hora de hacer la guerra poco pueden poner encima la mesa, ¿no? Entonces, bueno, el gastarte dinero, el 2% no es relevante. O Grecia, ¿no? Que lo que se gasta es dinero porque tiene una guerra privada con Turquía y no con terceros, ¿no? En cambio, hay otros países, como es el caso de España, que hacen muy buen uso de ese dinero y España tiene unas capacidades de proyección, unas capacidades especiales. Tenemos una armada, unas capacidades de transporte que no tienen otros, ¿no? Y entonces, nosotros hemos gastado muy bien, tenemos una capacidad expedicionaria tremenda que los otros no pueden usar. Y, bueno, al final se ha llegado a este compromiso de gasto. 2% es el objetivo ideal a 10 años. Dentro de 10 años, cuando tengamos otra reunión y tal, ya veremos si hemos pasado o estamos en las mismas. Y un compromiso de gasto, que eso sí que era importante, de este dinero, un 20% a la investigación y al equipamiento. ¿Por qué? Porque los ejércitos europeos se gastan mucho dinero en personal y poco en renovación y va a llegar un momento en que no vamos a poder ir a la guerra con los países más avanzados. Bueno, para finalizar, ¿no? Porque hay que cumplir el horario. ¿En qué nos afecta a nosotros a España? ¿Cómo ha quedado la OTAN en la cumbre? Tal y como la vemos en el instituto, tal y como la veo yo. Lo primero que tenemos que ver es algo que ha surgido durante este proceso y es lo que llamamos regionalización. Es decir, si tiene usted un problema de seguridad, la OTAN no se lo va a garantizar en primera instancia. Ocúpese usted de lo suyo, ¿no? Y esto es algo que hemos visto, esta tensión entre el este, lo que decíamos, lo del sur. Pues ahí tenemos un grupo de países en el norte que se han aplicado a esta receta y liderados por Alemania, por un lado, pero también por el Reino Unido. Y a mar que no, te han empezado a formar grupos regionales para hacer frente a esas amenazas, ¿no? En la idea de que, lo primero, la seguridad, la defensa empieza por uno mismo y los demás, la OTAN en este caso, vendrá detrás, a distancia, apoyando, con buen marco para obtener esos apoyos, pero la carga principal del recae sobre nosotros. Esto, traducido al escenario donde nos vamos a ver las próximas décadas, que es el sur de España, lo que pasa entre el Mediterráneo y el Sahel o más abajo, quiere decir que cualquier problema de seguridad que pase ahí, como los que les estaban contando antes, nos los tenemos que arreglar fundamentalmente los más afectados. Tendremos España, Francia y tal, si Francia algún día ejerce este liderazgo amable que se le espera, ponernos de acuerdo y luego, todos juntos, pues sí, tirar de la OTAN, de Unión Europea, de Naciones Unidas, de quien haga falta. Pero esta idea, la OTAN no va a hacer nada por nosotros, porque lo que pasa en el sur no le preocupa a la colectividad de la OTAN. Luego tenemos el problema de las relaciones con Rusia, de las que les hablarán también, y ahí tenemos a España en una situación un tanto peculiar, porque es uno de los cuatro países europeos que tiene unas buenas relaciones estratégicas con Rusia, que tenemos expectativas de cooperación política y que unas buenas relaciones que no estamos dispuestos a sacrificar sin más. A medida que la posición rusa ha ido haciéndose más hostil y más contumaz tras lo del derribo del avión y demás, hemos ido abandonando esa postura. Durante mucho tiempo, y esto no lo saben ustedes, pero también se lo cuento yo, en los foros aliados se consideraba, no colaboracionista, o sea, España, sino pues muy proclives a un entendimiento, a tener esos canales abiertos que al final tendremos que, en esta coexistencia que nos aguarda, tener abierto. Finalmente, España, en la OTAN, por donde va a respirar es por Estados Unidos, como tantos países europeos, Polonia, en el este, Reino Unido, Bulgaria, Rumanía, lo que nos interesa de la OTAN, lo que nos permite la OTAN, es una buena relación bilateral con Estados Unidos. Eso sí que es una garantía de seguridad. Lo de la OTAN, por lo que les contaba, por toda esa evolución, se difumina más en el aire, pero tener presencia, barcos uniformes, diplomáticos, militares, y, en ese sentido, aprovechando esas oportunidades que se nos abren al sur, los acuerdos de cooperación bilaterales, la defensa contra misiles, que no tiene nada que ver con la OTAN, que es una cosa bilateral, ya se lo cuento yo, pues en eso estamos. Y eso es lo que hemos sacado de la OTAN. Sobre el futuro de la OTAN, pues mis compañeros están más preparados que yo para hacerlo. Muchas gracias. Bajamos con Rafael Caldón, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Fue director del 2008 al 2012 del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Complutense. Coordinador del grado también de 2009 a 2012, del grado de Relaciones Internacionales en la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense también. Licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Políticas y Económicas y diplomado en Altos Estudios Militares por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CSDEN. Es director de la revista científica Estudios Internacionales de la Complutense y fue miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Derecho Internacional de 2007 a 2011. Continúa desde 2015 como vocal de la Junta Rectora del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, INCIPE. Y, bueno, tiene infinidad de libros y artículos publicados que podéis encontrar seguro en su página web. Cuando quieras, Rafael. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria, no solamente por haberme invitado, sino por haber tenido la iniciativa de organizar este debate sobre el tema de la OTAN y si está en crisis o no está en crisis, con gente tan cualificada como la que me ha precedido y la que me seguirá después con el capital de Fregata Francisco. Y también porque yo creo que una de las responsabilidades que tenemos los que nos dedicamos a la educación universitaria es ir forjando el pensamiento crítico, no solo transmitir conocimientos, sino forjando la capacidad de crítica de los propios estudiantes. Y desde esa perspectiva es desde la que voy a plantear mi intervención. Mi intervención va a tomar como referencia algo que ya se ha debatido en la primera mesa, que es, bueno, el tema de la amenaza yihadista, del terrorismo yihadista y hasta qué punto la OTAN se está dotando de decisiones y de capacidades para hacer frente a ese reto o por el contrario está renunciando a ello. Félix Arteaga, con su particular forma de explicar las grandes ideas de forma sencilla, pues lo ha hecho, os ha dejado muy claro cuáles son los grandes problemas con los que se enfrenta la OTAN internamente y que se han debatido en la Cumbre de Gales. Yo empezaré por decir que una alianza, cualquier alianza, tiene dos objetivos fundamentales. El primero es disuadir a los posibles agresores. Y lo segundo, si falla la disuasión, tener la voluntad política y la capacidad militar de dar respuesta a la agresión con éxito. Luego, por tanto, una alianza no se crea para ir a jugar al mus, se crea para lo que se crea. Y la OTAN se creó para eso con el Tratado de Washington de 1949. Y lo primero que hay que decir es que lo hizo muy bien durante 50 años, poco menos, perdón, 40 años, hasta el 89. Porque consiguió disuadir a la Unión Soviética, que era nuestro principal enemigo, y, por tanto, nunca tuvo que decidir intervenir. Luego, desde ese punto de vista, la OTAN ha sido útil. Lógicamente, deberíamos aplicar el mismo criterio de las dos funciones que son atribuibles a cualquier alianza para saber si hoy lo está haciendo bien. Vayamos al tema de la disuasión. La OTAN disuade de las potenciales amenazas actuales y la respuesta es que no. Y porque no disuade, resulta que los aliados tenemos que intervenir militarmente. La cuestión es si cuando intervenimos militarmente lo hacemos utilizando la herramienta que nos dotamos hace ahora sí ya más de 60 años. O sea, la alianza. Y la respuesta es que tampoco. Y esto, estas dos ideas, y claro, naturalmente, después de esas dos respuestas que acabo de dar, la pregunta que surge inevitablemente es ¿qué hacemos con la OTAN? ¿Para qué nos sirve la OTAN? La respuesta es que no tenemos respuesta coherente, sólida y bien fundamentada. Y eso lo voy a intentar demostrar ejemplificándolo con la que yo creo que es la principal amenaza que se tiene en este momento por parte de los aliados de la OTAN. Yo comprendo, como decía Félix, que los lituanos y los letones crean que esto del yihadismo salafista, o no salafista, el yihadismo violento, no va con ellos, pero lo cierto es que va con ellos también. Desde luego, tiene que ver con la principal amenaza, en mi opinión, de las principales potencias que sustentan la OTAN. Félix lo ha dicho, bueno, sí, los lituanos, los letones y tal, sí, pero es que no son capaces ni de defenderse a sí mismos, así que no sé si son como aliados muy útiles. Tenemos que ir a defenderles los demás. Pero claro, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Estados Unidos, están directamente amenazados por el yihadismo violento. Por eso voy a utilizar eso como ejemplo para ver hasta qué punto la OTAN está en crisis. Miren ustedes, ahí tienen los datos de las actividades terroristas cuantificadas por número de ataques, número de muertos. En 2012, ya después les pondré 2013. Observen que en 2012, por número de ataques, era Pakistán, pero por número de víctimas, era Irak. Pues venía Afganistán, más tarde la India, etc. En 2013, Irak ya pasa a ser el primer país, tanto por número de ataques como por número de víctimas. ¿Por qué ocurre eso? Y la respuesta es ISIS. El Estado Islámico de Irak y Levante provoca una escalada de violencia muy clara desde finales del 2012 y clarísimamente a lo largo de 2013, que lleva a la situación en la que nos encontramos en 2014. Visto desde el gráfico de estadísticas, pues ahí tienen ustedes lo que les decía, cómo desde finales del 2012 se va produciendo una escalada claramente apreciable en el gráfico respecto de lo que habían sido los ciclos cortos de violencia en Irak con anterioridad. O sea, en otras palabras, ISIS es, a diferencia de la tesis que sostenía mi querido amigo Carlos Echeverría, pudo ser una organización terrorista, pero ahora es una organización guerrillera que practica el terror como uno de sus elementos de fundamentación del Estado Islámico que aspiran a conseguir. ¿Por qué hago esa distinción? Porque ahora ya la capacidad de respuesta frente a la amenaza de ISIS ya no puede ser, y de hecho no está siendo, solo basada en las tradicionales políticas antiterroristas. Ahora hay que hacer ya una intervención militar en toda regla porque ISIS controla ya importantes zonas territoriales y de población y de recursos energéticos en Irak y está operando también en Siria. De hecho, como decía, se está dando, ahí tienen ustedes los datos, de los ataques aéreos que se han realizado contra ISIS en Irak 246 desde agosto hasta octubre y en Siria a partir de principios de octubre, que es cuando ya se obtiene también la autorización para esos ataques. Luego ya se está dando la respuesta fundamentalmente militar. Pero esa respuesta militar no se está utilizando la OTAN. Lo que se ha hecho ha sido crear una coalición internacional de países al margen de la OTAN para intervenir contra esa amenaza. Bueno, uno podría pensar, hombre, claro, al fin y al cabo, como si no es mediante una coalición se va a incorporar a países que son árabes y musulmanes y que tienen también intención de luchar contra lo que perciben que es una amenaza para sus regímenes políticos, por ejemplo, los emiratos árabes, Dubái, Arabia Saudí, etc. Y la respuesta es muy sencilla. La Alianza Atlántica ha intervenido en muchas ocasiones acompañada de otros países que no eran aliados sencillamente porque se establecen acuerdos de colaboración militar. Pero no sería problemático si resulta que, si vamos a otro escenario, también de terrorismo o de violencia yihadista, deliberadamente utilizo los dos términos, porque yo creo que ese es uno de los problemas, el de, dada la dinámica de cómo han operado y están operando algunos grupos yihadistas, determinar si es terrorismo o ya ha escalado hacia ámbitos de estrategia de guerrillas. Si vamos a otro ámbito, que es el de África, ahí tienen ustedes el arco diverso de países en los que hay, han aparecido, hay, o han surgido, o están actuando grupos islamistas con reivindicaciones separatistas. Observen, desde Mauritania y Gambia hasta Kenia, Tanzania y Somalia. El panorama de amenaza es muy amplio, es muy diverso y algunos de esos grupos como al caído del Magreb islámico, ahí tienen datos sobre cuando empezaron a operar desde diciembre del 2007 hasta la actualidad, han operado en un triángulo que coge desde Túnez y Argelia en el norte, pasando por Mauritania, Mali y Níger, en ese triángulo han secuestrado a españoles, han secuestrado a italianos, han secuestrado a franceses, han masacrado a poblaciones autóctonas. Bueno, desde que se hace la intervención francesa en Mali, con la que colaboramos los españoles, parece que el peso y la capacidad operativa de ACMI se ha reducido, pero de nuevo se ha hecho al margen de la OTAN. En Libia se intervino al margen de la OTAN, aunque al final la estructura de Estado mayor la tuvo que poner la Alianza Atlántica porque los que intervenían en la Alianza ADOC no tenían su propia estructura de mando conjunto. Boko Haram, que es lo que está últimamente en las noticias, Boko Haram en realidad ha venido a ocupar en parte el puesto que hace dos o tres años ocupaba como número uno en la zona del Sahel en la parte occidental de la zona del Sahel ACMI. Ahora es Boko Haram. Ahí tienen ustedes la estadística de cómo de repente se ha disparado el número de muertos civiles por la violencia de Boko Haram. El resultado, resumiendo, ahí tienen ustedes las zonas donde opera Mali, Níger, Chad, Nigeria, Mauritania, Senegal. Ahora últimamente están en las noticias los atentados de Boko Haram en Nigeria, pues observen que opera en la zona precisamente limítrofe con Níger porque como es un estado fallido utilizan indistintamente las zonas logísticas de Níger para operar en Nigeria. A lo que iba, si tenemos esa amenaza ¿por qué no utilizamos la OTAN para hacer frente a esa amenaza? Ya tenemos esa herramienta. ¿Por qué no la utilizamos? Y la respuesta es porque la propia OTAN en su planteamiento político estratégico y la prueba es la declaración de Gales subestima la importancia de esa amenaza frente a una supuesta amenaza que yo personalmente creo que se está deliberadamente magnificando que es la supuesta amenaza de Rusia. Naturalmente que hay una guerra civil en Ucrania. Naturalmente que Rusia ha aprovechado la guerra civil en Ucrania para anexionarse Crimea. Pero de ahí a pensar que como hoy se reúnen los ministros de Defensa si no tengo mal el dato para tratar lo de la creación de la fuerza ultra rápida que ahora haré una mención a eso. De ahí a pensar que pasado mañana nos van a invadir Polonia o Lituania o Letonia a mí me parece que es hoy por hoy más descabellado que pensar que efectivamente tenemos un problema de amenaza directa por parte del terrorismo y de la guerrilla yihadista que opera en el norte de África en Oriente Próximo y que muchos de los que están ya luchando con esas organizaciones proceden de nuestras ciudades y regresarán a nuestras ciudades. Puestas los dos escenarios evaluemos evaluemos con sentido crítico y no solo con las influencias políticas de los gobiernos de algunos países aliados y reflexionando con sentido crítico lo primero que hay que comprobar es que sencillamente los países aliados ya no recurren a la alianza porque la alianza no está siendo útil para las amenazas reales está viviendo todavía del discurso de las amenazas potenciales segundo no se recurre a la alianza porque el sistema de decisión es un sistema de decisión inadecuado inadecuado porque con cada una de las ampliaciones de la OTAN y por tanto con el aumento del número de miembros el sistema de consenso es más difícil de alcanzar tercero porque cuando uno va a las doctrinas estratégicas se encuentra que ya no son documentos de operatividad militar son documentos de reflexión política pero los documentos de reflexión política no corresponden a una alianza atlántica corresponden no sé a una organización política como Naciones Unidas pero no a una organización aliancista y por último porque a pesar de que se han establecido unos estándares operativos esos estándares operativos que son los que todo el mundo siempre te menciona que son fundamentales para el adiestramiento uniforme para la compatibilidad de armamento etcétera entre los ejércitos de muchos países todo eso es inútil si resulta que esos estándares están pensados para un tipo de acción militar que no es la que corresponde al reto a las amenazas que realmente tienes planteadas por tanto yo creo que se están haciendo alianzas al margen de la OTAN entre los países para enfrentar sus retos porque la OTAN ya no tiene la capacidad de hacerlo está en crisis en crisis institucional lo cual implicaría redefinir el artículo 5 del tratado de Washington precisarlo para incorporar las nuevas formas de amenazas a las que ahora me referiré brevemente segundo está en crisis orgánica efectivamente la alianza atlántica tiene una parte de la estructura orgánica es civil pero nunca se desarrolló siempre se desarrolló la parte militar se hipertrofió la parte militar a costa de la parte civil y hoy en día la fórmula que se les ha ocurrido es bueno como no tenemos la parte civil bien desarrollada y la Unión Europea sí recurramos para la gestión de crisis recurramos a la parte civil de la Unión Europea y dices a ver cómo es esto resulta que usted tiene una alianza para enfrentar la gestión de crisis y reconoce que parte de la gestión de crisis que tiene que hacer tiene que alquilarse al vecino naturalmente la Unión Europea hace lo mismo al contrario yo la parte militar no la desarrollo porque como ya se ha desarrollado la OTAN pero usted no se da cuenta que son dos organizaciones que aunque coincidan en muchos miembros no coinciden en todos y el sistema de decisiones y de funcionamiento es claramente distinto en la Unión Europea que en la OTAN luego la parte de la estructura orgánica ya no se adapta a las necesidades de la gestión de crisis que existen hoy en día tercero las doctrinas operativas como se ha dicho son básicamente militares el problema es que los conflictos armados de nuestros días son dinámicos y escalan fácilmente desde grupos terroristas en este caso yihadistas como os ponía en pocos años o en pocos meses pueden escalar a ser una guerrilla capaz de operar simultáneamente en Irak y en Siria con éxito o desescalan porque vuelven como ha ocurrido con ACMI a quedar reducidos en poco más que un grupo terrorista y por tanto necesitas una doctrina operativa y unos medios y capacidades que tú puedas también fácilmente escalar desde las políticas antiterroristas basadas en medios policiales hasta las políticas antiguerrilla o las estrategias antiguerrilla capaces de utilizar unidades convencionales pasando por las unidades de operaciones especiales que hay en todas las fuerzas armadas es decir una estrategia que sepa combinar medios de seguridad con fuerzas armadas cuerpos de seguridad con fuerzas armadas todo ello con una inteligencia adaptable no existe nada de eso lo que es peor no hay ni tan siquiera un debate sobre su necesidad y por último en todo esto lo que se traduce de fondo es que todas estas medidas que acabo de mencionar de reforma que serían necesarias no se adoptan sencillamente porque la voluntad política del forjador de la alianza que es Estados Unidos como ya se ha dicho ya no está con nosotros me refiero con los europeos sencillamente las prioridades estratégicas de Estados Unidos han cambiado y si falta la voluntad política en una alianza por muchos medios estandarizados que pongas da igual porque nunca tomarán las decisiones de utilizarlos y la prueba de que la voluntad política de Estados Unidos ya no está en la OTAN es precisamente y con eso concluyo la última coalición que ha creado a nivel internacional para intervenir contra el ISIS no es porque se quieran incorporar a los países árabes a la acción sobre el terreno es porque no se quiere incorporar a la OTAN que es diferente muchas gracias 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 Rafael y ya para poner punto y final a esta mesa y a la conferencia en general tenemos a Francisco Ruiz capitán de Fragata y profesor del departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas fue analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos y desde marzo de 2013 es doctor en Seguridad Internacional por la UNED con la tesis la arquitectura de Seguridad Europea un sistema imperfecto e inacabado premio extraordinario de doctorado a la cual tuve el placer asistir a su defensa y confirmo efectivamente profesor del curso de experto universitario en Seguridad Energética de la UNED y máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática entre otros numerosísimos cursos de posgrado en los que imparte clase muchas gracias Ana quiero empezar también como no puede ser de otro modo agradeciendo a la Universidad Francisco y Vitoria la organización de este evento y que me hayan invitado a participar en esta mesa con tan reconocidos expertos y que han sido mis profesores en el pasado cuando me propusieron participar en esta mesa pues mi primera impresión fue que se podían solapar contenidos con los otros profesores entonces la propuesta que hice al profesor Garrido fue centrarme en las relaciones entre la OTAN y la Federación de Rusia plenamente de actualidad por la crisis por la crisis de Ucrania y el modo en el que lo voy a hacer en menos de 20 minutos es en dos grandes bloques primero repasar las relaciones OTAN-Rusia hasta la cumbre de Gales la cumbre de Gales de septiembre de 2014 y ver el papel que ha tenido Rusia en la declaración final de la cumbre que nos da una idea de cómo es la situación actual de esta relación el primer bloque pues está orientado sobre todo a que ustedes entiendan cuál es la posición de Rusia frente a la OTAN algo que la mayor parte de los tiempos se obvia incluso en círculos especializados o incluso se desprecia abiertamente el intentar comprender la posición de Rusia no quiere decir justificarla pero sí al menos intentar entenderla cosa que como digo no se ha hecho durante mucho tiempo vamos a hacer un rapidísimo repaso histórico en cuatro bloques correspondientes a las presidencias de Estados Unidos bueno recientemente hemos celebrado el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín en aquel momento el presidente de Estados Unidos era George Bush padre, señor y el presidente de la Unión Soviética el secretario el secretario general del PECUS del partido comunista era Mikhail Gorbachev ¿qué pasó en el periodo inmediatamente posterior al muro? bueno, pues se iniciaron las negociaciones para la reunificación alemana algo que para la Unión Soviética en principio pues era un tema totalmente tabú porque la República Democrática de Alemania era la gran pieza que se había cobrado después de la Segunda Guerra Mundial en ese complejo proceso negociador tan complejo como que incluso países europeos como Francia el presidente Mitterrand intentaba retrasarlo todo lo posible pues una de las cosas que se hizo en las negociaciones fue darle garantías a la Unión Soviética de que las fronteras de la OTAN no se moverían una pulgada hacia el este en aquel momento se estaba hablando de Alemania pero bueno luego como hemos visto las ampliaciones fueron más y más estas garantías nunca se dieron por escrito pero bueno está más que acreditado incluso el propio George Bush padre en sus memorias lo dice que fue una promesa que se hizo en varios foros y en varias ocasiones a la Unión Soviética por otra parte tenemos la conferencia para seguridad y cooperación de Europa que desde 1975 era el único foro en el que interactuaban los dos bloques el bloque soviético y el bloque occidental en aquellos momentos pues se les pensó dar un nuevo papel conforme desaparecía el pacto de Varsovia muchos se llegaron a plantear que la OTAN también debería desaparecer y las competencias de las más organizaciones integrarse en la conferencia para seguridad y cooperación en Europa en la que todos los países participaban los excomunistas y los occidentales y de hecho en su cumbre de París en noviembre del 91 se aprobó la carta para la nueva Europa que más o menos vino a ser el armisticio de la guerra fría se decía que ya era un espacio de seguridad único que los viejos enemigos se habían convertido en amigos y que se habría un nuevo marco de cooperación curiosamente pues en paralelo se produjo un proceso que se llamaba la politización de la OTAN entre la cumbre de Londres en julio de 1991 perdón 90 y la de Roma en noviembre del 91 ¿en qué consistió este proceso de politización? bueno básicamente Estados Unidos que no creía y sigue sin creer en ese modelo de seguridad cooperativa de la CSC vio la OTAN como su única alternativa para permanecer en territorio europeo y para seguir teniendo la llave de la seguridad europea entonces se produjo este proceso de politización que en lo que consistió fue manteniendo la defensa colectiva asumir nuevas funciones que ya desarrollaba la CSC en un ámbito más amplio como era la cooperación el diálogo político y la cooperación una cosa fundamental es que en Roma se aprobó un nuevo concepto estratégico que se hizo público por primera vez en la historia de la Alianza Atlántica en el cual se seguía señalando a la Unión Soviética a pesar de que ya no era el enemigo ese enemigo mortal de la OTAN que había sido hasta entonces pero sí la sigue señalando como un riesgo para la seguridad de los países de la OTAN es decir se seguía contemplando a la Unión Soviética y posteriormente a su heredera a Rusia como un riesgo para la seguridad en el primer periodo de la Federación de Rusia que nace en 1992 al desaparecer la URSS pues no había una posición de Rusia contraria a la OTAN sino todo lo contrario en pantalla tienen una cita de Andrei Kosirev que fue el primer ministro de Asuntos Exteriores en el cual decía que Rusia no veía a la OTAN como una organización hostil y que incluso que no excluía la posibilidad de que Rusia se incorporase a la Alianza Atlántica esto fue una posibilidad que se barajó entre enero del 92 y aproximadamente diciembre del 93 pero que evidentemente nunca se llegó a materializar muy rápidamente bueno como vemos en todas las fotos hay una relación muy cordial y muchos abrazos entre los presidentes rusos y estadounidenses pero bueno después detrás de esas fachadas de amistad y de cordialidad se escondían muchas otras cosas bueno cuando llega Bill Clinton a la Casa Blanca evidentemente la ampliación de la OTAN inicialmente no estaba en la agenda entre otras cosas porque se le había prometido a la Unión Soviética que no se haría pero a principios del 94 pues eso cambia totalmente Bill Clinton pronuncia su célebre frase de not whether but when es decir ya no está en cuestión que la OTAN se vaya a ampliar o no sino cuando es decir la vamos a ampliar de todas todas la vamos a ampliar cuando nosotros digamos y a los países que nosotros decidamos y de hecho en enero del 94 se plantea la Asociación por la Paz la Asociación por la Paz consistió en que todos los países del antiguo pacto de Varsovia se incorporasen a un programa de cooperación cívico-militar con la OTAN con un fuerte componente militar en el 91 se creó el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte pero en el 94 se dio un paso más hacia la integración de esos países con la creación de la Asociación por la Paz curiosamente esta Asociación por la Paz los rusos el mismo presidente Yeltsin y eso está confirmado en las memorias de Warren Christopher del secretario de Estado lo percibió como la alternativa para que esos países tuviesen una colaboración con la OTAN pero que en ningún caso fuesen a incorporarse que nunca serían miembros de la OTAN en cierto modo pues ahí Rusia fue engañada de nuevo en el año 96 cuando ya se plantea abiertamente la entrada de los tres primeros países excomunistas en la OTAN Polonia, Hungría y la República Checa pues Rusia dice que eso lo acepta siempre que se le dé un estatus especial en sus relaciones con la OTAN en eso consistió la firma del acta fundacional OTAN-Rusia a partir del 97 en el año 99 pues se vio lo que denominó el zenith del atlantismo ese año tan importante para la seguridad europea se produjo la guerra de Kosovo la intervención de la OTAN sin una aprobación previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y totalmente contrario a la posición de Rusia de hecho Yeltsin llegó a hablar incluso de la posibilidad de un conflicto armado entraron Polonia, Hungría y la República Checa en la OTAN y además se aprobó un nuevo concepto estratégico en Washington en el cual sin citar a Rusia se seguía hablando de que era una amenaza países con una gran capacidad nuclear en las fronteras de la alianza y además se aprobaba la gestión de crisis fuera de área es decir que la OTAN se globalizaba en cierto modo algo que fue percibido por Rusia muy negativamente ¿Qué hizo Rusia en esa época? Bueno pues mezclaba la colaboración con el enfrentamiento Rusia participó en la fuerza de estabilización en Bosnia-Herzegovina curiosamente aunque con su propia cadena de mando y participó también en la operación de la OTAN en Kosovo en la CAFOR pero a su vez pues iba creando un resentimiento muy importante hacia la OTAN hacia Estados Unidos pero muy particularmente hacia la OTAN que se plasmó sobre todo en la doctrina Primakov Kenny Primakov fue ministro de exteriores a partir del 96 sustituyó a Kosidev y evidentemente no era pro-occidental y luego fue primer ministro y ha sido muy influyente y esa formulación de la doctrina Primakov ya se reconocía la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una amenaza y se preveía la forma de hacerle frente con una política multivectorial hacia otras regiones en aquel momento pues George Kennan para el que no lo conozca fue el que formuló la teoría de contención y cerco contra la Unión Soviética era un soviétlogo pero en los años en esa década en la década de los 90 llegó a afirmar que la ampliación de la OTAN fue el mayor error de la política estadounidense en toda la era de la posguerra fría ya que dañaba irremediablemente los esfuerzos para convertir a Rusia de enemiga en socia una posición que mantenían los pocos en la administración de Clinton que se ocupaban de las relaciones con Rusia bien este periodo que coincide en los dos primeros periodos presidenciales de Vladimir Putin en Rusia y los dos periodos presidenciales de George Bush hijo en este caso en Estados Unidos bueno pues es un periodo fundamental para todo lo que estamos viendo hoy en día en principio por el impacto del 11S los atentados del 11 de septiembre de 2001 que provocaron en el caso de Rusia no de la relación con la OTAN pero con Estados Unidos pues un periodo de colaboración de pronto los dos países tenían un enemigo común que era el terrorismo radical de raíz yihadista y se abrió una época de colaboración que bueno es un poco lo que está plasmado en la fotografía con la OTAN en el año 2002 se forma el Consejo OTAN Rusia que también es un escalón superior a la cuerda asociación del que hablamos del año 97 pero en el cambio entre los dos periodos aproximadamente 2003-2004 pues empezó a torcerse la cosa si me permitís la expresión coloquial en principio con la ampliación de la OTAN de 2004 entran tres países de la antigua Unión Soviética incluso Letonia Estonia y Lituania ya se han nombrado varias veces con esos países entran pues sus problemas con Rusia evidentemente bueno no solo eso entran incluso rusos incluso rusos étnicos que viven en Estonia y Letonia y que no tienen reconocido el estatus de ciudadano se producen las revoluciones de colores en Georgia en Ucrania y en Kirguistán revoluciones que según Occidente fueron provocadas por movimientos de la sociedad civil y que según Rusia y fue la percepción de Moscú fueron promocionadas financiadas y beneficiadas desde el exterior desde Occidente para socavar la influencia de Rusia en lo que considera su área de especial interés en el año 2007 se produjo el discurso de Vladimir Putin en Múnich ahora mencionaremos un extracto un discurso tremendamente duro advirtiendo de cómo estaba degenerando la arquitectura de seguridad europea y la situación de seguridad en nuestro continente y 2008 otro año clave en febrero se produce la independencia de Kosovo reconocida y bendecida por una mayoría de países occidentales no así por España con lo cual podemos seguir diciendo que la independencia de Kosovo ha sido la mayor barbaridad para abrir toda la caja de Pandora de todos los conflictos congelados de nuestro continente en abril la cumbre de Bucarest de la OTAN donde Estados Unidos pretendía darle un plan de acceso a la organización a Ucrania y a Georgia lo cual generaba un rechazo tremendo en el Kremlin pero también en países como Alemania y Francia que percibían que ya se había provocado demasiado a Rusia con el tema de Kosovo y otras cuestiones como el tratado FACE y que era totalmente improcedente otorgar ese MAP y de hecho esa iniciativa se frenó y por último en agosto de 2008 la guerra de Georgia como todos sabéis entre Georgia y Rusia que supuso el punto más bajo en las relaciones de Rusia con Occidente nada parecido a lo que estamos viviendo hoy en día lo de ahora es muchísimo peor bueno en aquel momento como decía en el discurso de Putin en Munich lo que decía Vladimir Putin era que la expansión de la OTAN no guarda relación ni con la modernización de la propia organización ni con la mejora de la seguridad europea por el contrario representa una seria provocación que reduce el nivel de confianza mutua esta es la percepción de Rusia y como digo ha sido invariable desde enero de 1994 hasta hoy en día y ese último periodo ya tenemos ahí a Obama el presidente Obama y al presidente Dmitry Medvedev comiéndose una hamburguesa en Washington bueno comenzó con el reset la apuesta cero de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos promovida por la administración de Obama cuya plasmación más evidente pues fue el nuevo tratado START de limitación de armamento nuclear de armas nucleares estratégicas y la cumbre de Lisboa de la OTAN donde se aprobó un nuevo concepto estratégico donde ya no había ninguna referencia a Rusia como enemigo o riesgo y se adoptaron muchísimas iniciativas de cooperación es decir fue una apuesta cero de las relaciones después de la crisis de Georgia problema que de las muchas cosas de los muchos ámbitos en los que había que negociar y cooperar uno era la defensa contra misiles balísticos la ABMD y ha sido el principal escollo en las relaciones no ha sido posible alcanzar un acuerdo en defensa contra misiles balísticos entre la OTAN y Rusia básicamente porque Rusia quería un sistema único mientras que la OTAN quería sistemas separados con lo cual Rusia entendía que el sistema separado de la OTAN estaba dirigido contra su armamento nuclear luego tenemos todo el tema de las revueltas árabes ya se ha mencionado la intervención de Libia fue facilitada por Rusia absteniéndose en la aprobación de la resolución 1973 en el Consejo de Seguridad pero luego Rusia entendió que Occidente y los países que participaban en la coalición se excedieron en el mandato que daba esa resolución hasta acabar con el régimen de Gaddafi esos desencuentros continuaron en la crisis de Siria que no lo menciono pero son evidentes se produjo el regreso de Vladimir Putin al Kremlin en mayo del 2012 recibido con una gran hostilidad por Occidente relevando a Medvedev y la cumbre de Chicago de la OTAN que en cierto modo fue de transición porque en aquel momento todavía no habían degradado las relaciones con Rusia bueno pues ya hemos llegado hoy en día con este rápido repaso histórico que nos ayuda a entender la percepción de los rusos sobre la OTAN en Chicago en cierto modo como decía fue de transición y Rusia no tuvo un papel muy protagonista en cierto modo es por lo que tiene en pantalla Michael McFall es un experto en Rusia y fue embajador hasta hace poco ha sido embajador en Moscú lo que decía este señor es que el desarrollar políticas para contener a los enemigos o abrazar a los aliados es muy fácil pero para estados estratégicamente tan importantes como Rusia al cual Estados Unidos no considera ni amigo ni enemigo pues es más difícil aquí volvemos al tema de la dualidad dentro de la Unión Europea países como Alemania Francia, Italia, España que han percibido a Rusia siempre como una oportunidad como un aliado y otros como los del este Polonia, República Checa, Hungría que lo han percibido como una amenaza bueno ¿qué se ha dicho de Rusia en la cumbre de Gales en plena crisis de Ucrania? pues muchas cosas y todas malas bien hay 15 puntos de la declaración dedicados a Rusia en concreto del 16 al 30 se condena enérgicamente la ilegal intervención en Ucrania bueno sobre esto podemos hablar en el coloquio porque evidentemente si entro en Ucrania no acabo hasta mañana se condena igualmente la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania bien esto es cierto lo que pasa es que lo que dicen los rusos es que la OTAN ni ningún país occidental tiene autoridad moral para decir tal cosa porque ellos hicieron exactamente lo mismo en Kosovo bombardearon un estado soberano como Serbia ocuparon militarmente aunque bien es cierto que ya con una resolución de Naciones Unidas su territorio y unos años después ha permitido su independencia y además la han reconocido y con respecto bueno eso soberanía e integridad territorial aparte bueno pues recuerdan el caso cuando John Kerry dijo que era insólito que en el siglo XXI un país atacase a otro en base a excusas supuestas pues claro en el Kremlin le dio la risa pensando y enseguida sacaron en el caso de Irak es decir que se decía que Rusia no podía intervenir en su país vecino con el cual tiene una larga historia común mientras que Estados Unidos pues se había intervenido a decenas a 10.000 12.000 kilómetros de su territorio invadiendo un país y destrozándolo por completo se considera Rusia a los separatistas responsables tanto de la crisis humanitaria como la destrucción material del este de Ucrania bien esto es cierto los separatistas son responsables pues porque no se han rendido bien si se hubiesen rendido y toda la población no solo los 800.000 que se han ido a Rusia sino los 6 millones de habitantes del Bajo Don hubiesen cruzado la frontera pues no hubiese habido ningún combate pero la destrucción material del este de Rusia pues la ha provocado el gobierno de Ucrania con bombardeos masivos sobre las ciudades del este a finales de julio durante todo el mes de agosto se apoya en la declaración las sanciones impuestas por la Unión Europea y el G7 este es un punto muy curioso porque claro la OTAN apoya las sanciones impuestas por la Unión Europea la OTAN tiene 28 miembros de los cuales 22 también son miembros de la Unión Europea es decir que se apoyan a sí mismos y otro tanto ocurre con el G7 menos Japón pues el resto de países del G7 son miembros de la OTAN no es que se apoyen a sí mismos o que la mano derecha le dé la mano se salude con la mano izquierda sino simplemente que estos documentos los escriben burócratas de la OTAN en Bruselas y luego los países pues lo que hacen es llegar y firmar aunque la OTAN no debería ser ni la Unión Europea nada más que la suma de sus países miembros realmente tiene una cultura burocrática y una entidad como organización con una vida propia que excede esos límites y por último se destaca el compromiso de la OTAN con el pueblo de Ucrania con la libertad y la democracia en lo del pueblo de Ucrania lo he puesto en cursivas porque es una expresión evidentemente tendenciosa y por qué digo que es una expresión tendenciosa porque parece que entre el pueblo de Ucrania pues no se considera a los 12 millones y medio de personas que en el año 2012 perdón 2010 votaron al presidente Yanukovych y lo eligieron democráticamente para ser presidente del país ni a los que votaron el 35% que votaron al partido de las regiones en el 2012 para que tuviese una mayoría parlamentaria a los cuales pues han sacado a palos del poder en Kiev antes voy a explicar quién es este señor bueno y como conclusión de la posición de Rusia no de la mía con respecto a la cumbre de Gales bueno pues una de las opiniones más sarcásticas la dio un señor que se llama Rogozin que fue embajador de Rusia ante la OTAN y que ahora es viceprimer ministro y bueno tiene otros muchos cargos es un auténtico algón de la administración rusa y este señor dijo lo que estáis en pantalla los novatos polaco-bálticos confían en que su condición de tapón y su desesperanza entre comillas por estar en la entrada misma de la guarida del oso ruso atraerán dinero a sus marchitas economías los burócratas de la OTAN se alegran de dejar los juegos de naipes del ordenador y desvelarse por la conservación de la civilización occidental esperando un aumento de sueldo esto es una frase muy sarcástica pero resume en gran parte cuál es la posición actual del establishment ruso frente a la OTAN bueno ya finalizo conclusiones aquí lo que tenemos en el mapa representado y recuperando ese primer comentario que hice sobre la promesa a la Unión Soviética y posteriormente a Rusia de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este pues cuál ha sido el movimiento de la OTAN evidentemente la frontera cuando cayó el muro de Berlín estaba aquí se incorporó con la reunificación a Alemania del este la República Democrática en el 99 los tres países que he mencionado algo que Rusia daba por inevitable y que no le supuso un gran problema pero luego la gran ampliación de 2004 incluyendo los bálticos con lo cual las cosas ya se empezaron a torcer y bueno en 2009 ya países de los Balcanes si esta expansión continuase a lo que son las repúblicas eslavas orientales es decir Bielorrusia Ucrania por ejemplo que para los rusos tengan razón o no tengan razón lo consideran algo propio Ucrania la llama la pequeña Rusia la Rusia blanca la pequeña Rusia la nueva Rusia todas esas expresiones pues evidentemente sería una causa de conflicto una línea roja para Moscú una conclusión bueno la reacción de la OTAN-Rusia es muy mala pero muy mala porque tiene que ser mala está totalmente en la estrada de raíz los rusos nunca entenderán por qué cuando se disolvió el pacto de Varsovia la OTAN no se disolvió al mismo tiempo y no se creó un modelo de seguridad paneuropeo desde Vancouver a Vladivostok que ha sido una propuesta continua de Rusia lo fue en los años 90 lo fue en 2008 que el presidente Medvedev propuso la firma de un nuevo tratado de seguridad continental para todo el continente pero Occidente pues ha ido ignorándolo sistemáticamente con lo cual esta relación que nunca se normalizaría del todo y nunca llegará a ser buena con la actual crisis de Ucrania es totalmente imposible que se recupere o al menos esa es mi visión sobre todo porque la OTAN dentro de todos los actores que han criticado a Rusia por la intervención en Ucrania o por la crisis de Ucrania ha sido con mucha diferencia el más duro ¿qué justifica o cuál es la razón del ensañamiento yo creo que podemos utilizar esa palabra con Rusia en la declaración de la cumbre de Gales bueno pues dos cosas por una parte el interés corporativo ese interés corporativo y burocrático el que hablaba de la alianza por justificar su razón de ser estábamos ante una cumbre como ha dicho el profesor Arteaga en el cual pues nuevamente se planteaba cuál era la razón de ser de la alianza desde 2003 hasta 2014 la OTAN ha estado en Afganistán con lo cual ahí estaba la razón de ser ahora se va a producir la retirada y un poco se quedaba sin misión bueno pues con esto hemos vuelto a la defensa colectiva frente al enemigo que ha sido es y será primero la Unión Soviética y en el futuro Rusia y combinado con el visceral resentimiento de sus miembros más orientales esto es algo ha estado Pilar Requena antes en la mesa me lo comentó ha estado recientemente en el este de Europa y dice que lo que antes era pues esto un visceral resentimiento de todos estos países frente a Rusia ahora se ha convertido en una auténtica enfermedad es la palabra que empleó ella y por último ya no relaciona con Rusia sino con la OTAN y un poco para que sirva de base para el coloquio simplemente decir que yo creo que la OTAN seguirá comportándose como una solución en busca un problema mientras no evolucione hacia una asociación de seguridad bilateral en igualdad de condiciones entre Norteamérica y la Unión Europea se ha mencionado lo ha mencionado el profesor Kalduch el tema de la toma de decisiones eso ha servido en Kosovo donde el 80% de las capacidades militares las puso Estados Unidos pero los blancos y todas las decisiones políticas se tienen que tomar en Bruselas y ser aprobados por los entonces 19 18 todavía 18 no 16 o 19 16 que pasaron a ser 19 con la entrada de Polonia Hungría es decir y esto enlaza con la mesa anterior lo primero que tenemos que hacer los europeos es dotarnos de una auténtica política de común de seguridad y defensa con las capacidades adecuadas ponernos de acuerdo entre nosotros y también se ha dicho en el panel anterior sobre los objetivos que queremos cubrir y luego ver si podemos tener objetivos comunes con Estados Unidos y tener una asociación bilateral en condiciones de igualdad no estar en el Consejo del Atlántico Norte Estados Unidos discutiendo con Estonia o con Luxemburgo las decisiones que se van a adoptar y con esta idea no innovadora porque hay mucha gente que lo dice concluyo mi intervención y estaré encantado de contestar cualquier pregunta de lo que he dicho de lo que no he dicho sobre la OTAN o de la crisis de Ucrania en el coloquio muchas gracias Gracias Paco tenemos unos 20 menos de 20 minutos para el coloquio si queréis comenzamos con las preguntas Sí Francisco buenos días yo quería preguntarte si dada la provocación de la OTAN Rusia algún día se atrevería a invadir Ucrania Bueno no hay a ver no hay una provocación militar de la OTAN evidentemente la OTAN no va a tener un papel en Ucrania como organización la OTAN el papel que está teniendo y se ha dicho la mencionada el profesor Arteaga es ha creado una fuerza de reacción muy rápida que en teoría se podría utilizar y lo dice la declaración tanto en el norte de África como en el este de Europa o en cualquier otra zona de crisis pero en la práctica todas las infraestructuras necesarias para su despliegue se van a crear solo en el este de Europa con lo cual están claramente orientadas hacia Rusia en todo caso están orientados a dar garantías de seguridad a los mismos más orientales de la alianza en particular los bálticos y Polonia así que como OTAN no va a haber una intervención en Ucrania en ningún caso lo que sí que se puede producir es que algunos de los países de la OTAN que ya lo están haciendo y es el caso de Lituania se puede decir porque lo han dicho abiertamente abogan por modernizar contribuir a la modernización del ejército ucraniano y dotarle de medios incluso de medios militares letales con lo cual lo que podría ocurrir mientras se sigue negociando la composición del gobierno de Ucrania que todavía no han alcanzado un acuerdo Yatsenyuk y Poroshenko que se sintiesen una vez más como ocurrió a finales de junio en una situación de fuerza que les animase a lanzar una nueva ofensiva contra las regiones del sureste el bajo don que se ha declarado independiente Bueno ¿Por qué sigo todo este hilo? Porque si ese caso se produjese y los rebeldes estuviesen a punto de sufrir una derrota catastrófica como estuvieron en agosto y en vez de 2.000 civiles como mataron como mataron entre julio y agosto muriesen 5.000 100.000 Bueno he dado una cifra exagerada porque evidentemente habría un éxodo hacia Rusia A mí no me cabe ninguna duda de que Rusia llegaría a intervenir porque no puede consentir ni la derrota total militar de los rebeldes y mucho menos una catástrofe humanitaria a sus puertas Me llamo José Gesto soy consejero privado Si puedes contestarlo contesta Francisco y si no no ¿Quién tiró el misil que derribó el avión? No lo sé Correcto Y en ese escenario que usted Pero podemos especular Podemos especular todos evidentemente Y ese escenario que prevés que puede armar a Ucrania con otro tipo de armamento que puede ser verdad ¿Qué posición tomaría China? Voy a intentar contestar las dos cosas muy rápidamente Lo del misil no lo sabemos tardaremos tiempo en saberlo o a lo mejor no lo sabremos nunca Evidentemente al día siguiente se culpabilizó a los rebeldes y por extensión a Rusia con lo cual estaba justificada cualquier acción posterior que pudiese acometer el gobierno de Kiev como se vio Creo voy a decir mis certezas mías que se trató de un accidente fuese quien fuese fue por accidente no me atrevo a pensar que alguien deliberadamente pudiese tirarlo y un accidente que pudo producirse tanto los rebeldes pro rusos pero a mí es un escenario que me parece bastante extraño porque para manejar un sistema de defensa aérea tan avanzado Jesús tú eres artillero ¿no? Bueno me corrige si digo alguna valibilidad pero bueno hablamos de un misil de medio alcance para derribar un avión a 10.000 metros de altura no es salir con un manpad de estos que se llaman en el hombro y tirar un helicóptero que está casi a ras de suelo hay que tener un radar de exploración aérea detectar el blanco identificarlo si se pretende identificar pasar los datos a una dirección de tiro que la dirección de tiro asigne a la batería de misiles y lo derribe este escenario o sea no me imagino los rebeldes en el momento de la ofensiva de julio el 17 de julio que se produjo este evento rondando por todo el bajo don cuando el espacio aérea estaba totalmente controlado por el gobierno serían muy fáciles de localizar y muy fáciles de destruir esa es mi impresión si se trató si se tratase de un hecho deliberado que ya digo que no lo creo el único beneficiario fue el gobierno de Ucrania en términos de qui protest a quien beneficio fue el gobierno de Ucrania por lo que decía yo discutía con algunos con los expertos de Eurasianet punto es ellos decían que no tenía sentido porque el gobierno de Ucrania realmente estaba ganando la guerra en ese momento había reconquistado Kramatorsk y Slavyansk el 5 de julio y que no tenía sentido que se metiesen ese lío el 17 el problema es que los rebeldes se habían replegado en las grandes ciudades en Donetsk y Lugansk y estando dentro de las grandes ciudades no había forma de desalojarlos si no fuese combate calle a calle y casa por casa con gran número de bajas propias o haciendo lo que hicieron a finales de julio y a principios de agosto cercar las ciudades y hacer bombardeos masivos con artillería a morteros y cohetes GRAT que están destinados a devastar grandes superficies y para poder hacer eso sin que se criticase en occidente había que crear una corriente de opinión muy desfavorable hacia los rebeldes que fue lo que consiguió el derribo por otra parte Rusia un par de días después del derribo hicieron bueno pues su propio acto en cierto modo propagandístico diciendo vamos a ver ese avión primero no tenía que haber pasado por ahí el control de Kiev le desvió la ruta para que pasase justo por encima de la zona de los combates le bajó la altura a 11.500 metros a 10.000 y sabemos porque han detectado nuestros propios sistemas de defensa aérea desde nuestro territorio que había un MiG-25 o no perdón un Sukai-25 en vuelo en la zona todas esas pruebas pues nadie dijo nada simplemente se dejaron estar y nadie dijo nadie dijo lo contrario con lo cual es algo que no vamos a conocer con respecto a la posición de China voy a ser muy breve China por una parte le preocupa en la intervención de Rusia en Ucrania en el sentido de que se anexionase Crimea que cogiese un estado soberano desgajase una parte de su territorio bueno lo desgajaron los primeos pero inmediatamente fue absorbida por Rusia en un proceso tutelado por Rusia eso le preocupa a China pero también le preocupa mucho la posición de Occidente y en particular de Estados Unidos al fomentar las revueltas del Maidán para acabar con el gobierno legítimo de Ucrania porque perciben que eso mismo podría intentarlo con el tiempo occidente incluso en la propia China entonces dentro de ese balance y dentro de que China tiene una relación mucho más cordial y una asociación estratégica muy fuerte y cada vez más con Rusia como se plasmó en la reunión de mayo de 2014 pues China ha mantenido una posición bastante favorable a Rusia y por supuesto cualquier iniciativa contraria a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU que ni siquiera se ha intentado o en la Asamblea que sí que se votó pues China se abstuvo mi pregunta es para el profesor Rafael buenos días profesor mi nombre es Pablo soy alumno de Derecho de esta universidad y quería preguntarle sobre una cuestión que ha mencionado usted antes que no ha entendido muy bien creo que ha dado a entender que Estados Unidos no quiere contribuir con la OTAN en el combate del Estado Islámico no sé si lo he entendido bien si lo has entendido perfectamente no es que no quiere es que no lo está haciendo ha creado una coalición al margen de la OTAN sencillamente ha creado una coalición de países una coalición internacional en donde hay países que son aliados de la OTAN pero que no intervienen como organización atlantista intervienen al margen de la alianza atlántica por ejemplo el Reino Unido o Francia son aliados de Estados Unidos en la OTAN pero en la intervención contra el ISIS no están actuando como aliados de la OTAN están actuando como países que se han incorporado en una coalición ad hoc eso es exactamente lo que he dicho y que detrás de eso lo que se evidencia es una patente falta de voluntad política por parte de Estados Unidos de reutilizar la OTAN para amenazas que no solo afectan a los países aliados pero desde luego afectan a los países aliados de la OTAN por algo será que no utiliza la herramienta que tiene una de las consecuencias de eso es que hemos creado un sinnúmero de sistemas de seguridad colectiva que hemos complicado el panorama mira se han citado algunos empezando por Naciones Unidas el sistema de seguridad colectivo de Naciones Unidas tenemos la OTAN tenemos la OSCE tenemos Euroform que son regionales pero que están ahí la Unión Europea ahora también con su cláusula aliancista dentro del tratado de Lisboa tenemos 5 o 6 organizaciones de seguridad colectiva y no utilizamos ninguna y creamos a su vez una coalición ad hoc para ir a Mali por ejemplo Francia con el apoyo de España ahora ya también Estados Unidos se ha metido en la lucha contra el yihadismo en África creamos otra coalición para ir a luchar contra ISIS en Irak y Siria de verdad o sea hemos creado tantas herramientas y hemos complicado tanto la gestión que al final esas hipotéticas amenazas rusas etcétera y cuando llega el momento de verdad o sea Ucrania resulta que tampoco utilizar la OTAN tu principal amenaza dices que son los rusos se anexionan Crimea y no utilizar la OTAN porque dicen no, no Ucrania no es aliada dices bueno pero es una amenaza para los que ya son aliados no porque los polacos defienden eso y los lituanos y los letones y tampoco la utilizas la utilizas si para ese discurso que justifica determinado tipo cuál es la diferencia que los rusos se han anexionado Crimea porque en esa zona estratégica y lo ha hecho muy bien Francisco están dispuestos a jugar con todas las bazas incluso a una guerra si es necesario y nosotros no ya está pues aceptémoslo así de simple ¿para evitar esta situación se podría limitar la capacidad de los países de crear organizaciones internacionales? o sea para evitar esta situación de que existiendo la OTAN por ejemplo se cree en tanta que si lo de Mali y que si Estados Unidos no, no, porque yo creo que el problema está ahí el problema es que se ha pensado que más países miembros dentro de la Alianza Atlántica por ejemplo daban más seguridad sin evaluar si los países que entraban en lugar de fortalecer a los que ya eran aliados los debilitaban y claro resulta que metes a los países bálticos con como ha señalado Francisco una grave percepción de amenaza por parte de los rusos violando acuerdos agreement acuerdos entre caballeros que existían y encima tienes que enviar fuerza aérea para que supervisen el espacio aéreo de los países bálticos porque ellos no tienen capacidad de garantizar su propio espacio aéreo pues ya me dirás tú que aliados son esos o por ejemplo tenemos una fuerza de reacción rápida dentro de la OTAN y ahora se decide crear otra fuerza de reacción ultra rápida y dice oiga no será mejor coger lo que ya tiene y reorganizarlo y adaptarlo pues no señor es una huida hacia adelante y es una huida hacia adelante que llevamos desde hace 20 años porque se cayó el muro también para este lado y no queremos aceptar que la caída del muro cambió las condiciones político-estratégicas de seguridad no sólo para la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética también para Estados Unidos y los países aliados de Estados Unidos y esta segunda lectura ni Estados Unidos ni los países occidentales europeos queremos hacerla y eso es un error que estamos pagando incluso si me apuras hasta con dinero porque claro eso se paga con Trump yo lo vería de otra manera no es que Estados Unidos no quiera usar la OTAN y tal porque prefiere una organización al margen y tal o sea que Estados Unidos conoce muy bien el paño de la OTAN y sabe que la OTAN todos a la una unos contra todos no funciona y mucho menos contra el terrorismo y esto es algo que viene experimentando desde que empezaron las intervenciones en los Balcanes al principio íbamos de la mano de Naciones Unidas pero Naciones Unidas no estaba la cadena doble de mando nunca funcionaba y la OTAN decidió que se acabó ya esto de ir con Naciones Unidas luego fue la OTAN y lo mismo ni la OTAN ni Francia cuando ha intervenido en África ha intervenido por razones francesas y luego ha ido a la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional a los países donantes y tal pero de momento eso es lo que quería decir yo cuando estamos solos si tú tienes un problema lo tienes que resolver tú que te pueden ayudar muy bien según y cómo si te deben favores tal y como te lleves y además algo que ha cambiado en estos años la cultura estratégica o sea no es España no existe la decisión no es el gobierno el gobierno tiene que ver que quiere a la población y todas las sociedades occidentales lo que queremos es que se arreglen las cosas pero no nosotros que estamos a favor de la intervención en Siria o en o en contra el el Estado Islámico todos ¿no? todas nuestras poblaciones occidentales sí y ustedes ustedes intervenen ah yo no y tal y eso es lo que nos impide y como conocemos cómo está el paño pues es mejor evitarnos el pochorno de como fuimos a Libia creyendo que aquello era una cosa que íbamos a arreglar y no y esta es una realidad la comunidad internacional no existe las organizaciones no existen más allá de la voluntad de los Estados de poner los medios sobre el terreno y la voluntad de los Estados depende de las de sus opiniones públicas las elecciones las encuestas la situación económica la coyuntura Sí muchas gracias Ana no simplemente para añadir más elementos para la reflexión como acaba de hacer de hacer Félix porque efectivamente en el contexto actual y sobre todo moviéndonos en ese en ese bajo vientre de la alianza que tan importante fue en la en la guerra fría ahí las cosas están cambiando y muy deprisa y afectando además a alguno y sobre todo a uno de los aliados que durante la guerra fría fue un aliado clave me estoy refiriendo a Turquía en mi intervención hice esa invitación a la reflexión sobre Turquía porque la tenemos que desarrollar y la vamos a tener que seguir desarrollando en los próximos meses y años la OTAN tiene una presencia en ese caos que a partir de 2011 se ha creado en la zona estoy pensando en las baterías Patriot y estoy pensando en el conflicto de Siria pero claro el conflicto de Irak es mucho más complicado y ahí Turquía que es un aliado lo ha sido aliado fiel durante mucho tiempo ahora y además asumiendo también en la ecuación como variables todo lo que ha sido la evolución de la política exterior y de seguridad de Turquía desde que los islamistas se hacen con el poder y se van asentando en el mismo estamos hablando de 2002 pero el asentamiento y el orgullo islamista es de los años más recientes ahora tenemos a un aliado ahí que sinceramente es un aliado porque lo es formalmente pero que en términos de presente y de futuro a la propia alianza y a sus aliados le va a generar muchos dolores de cabeza nada más que eso si buenas tardes yo soy Jaime también estudio segundo de la ley derecho y quería preguntar sobre todo a don Rafael si que es verdad que la respuesta de Occidente ha sido poco contundente pero que respuesta cabe dado que Occidente obviamente no se va a arriesgar a un holocausto nuclear por Crimea y las acciones económicas son insuficientes y que hay que hacer que debemos hacer para que Rusia no se coma todo el resto de Europa lo primero porque ya se ha explicado esa hipótesis de que Rusia se quiere comer todo en la parte oriental y central de Europa es falsa porque sencillamente si hubiese querido hacerlo no habría permitido las ampliaciones sobre todo las últimas ampliaciones que se han realizado por la OTAN o por la Unión Europea yo creo que más bien como ha señalado Francisco Rusia lo que lo que busca es encontrar un entendimiento con la parte occidental europea que garantice un sistema de seguridad continental en donde se eviten situaciones unilaterales pero tienes toda la razón que quien va a hacerle la guerra a Rusia teniendo armas nucleares estratégicas entonces para que provocarla este argumento a ver este argumento de que el gobierno de transición que se crea bajo la presión de los sectores más radicales ultranacionalistas los mismos que después el señor Porosenco ha tenido que expulsar violentamente de la plaza del Maidán esos que apoyan a un gobierno de transición al que le están presionando día tras día en el momento en que logran la expulsión de Yanukovych es que Yanukovych no había salido de unas elecciones elegidas democráticamente y automáticamente se desautoriza por Occidente al presidente Yanukovych se legitima un gobierno de transición y que esperaban que Rusia se quedaría mirando Rusia lo que vio es una oportunidad además con un argumento que lo ha dicho muy bien Francisco yo no he sido la primera que ha tirado la piedra la primera piedra la tiraron ustedes en Kosovo porque primero hicieron una guerra ilegal segundo aceptaron unilateralmente aceptaron una declaración de independencia unilateral e inmediatamente la reconocieron y la respuesta de Rusia es porque yo ahora no voy a hacer lo mismo si ustedes me han creado la situación idónea para hacerlo sabiendo lo que tú acabas de decir que ustedes Occidente no van a estar dispuestos a hacer la guerra pero yo sí estoy dispuesto a meter tropas ahí ¿por qué? porque es su zona de seguridad esa afán por parte de Estados Unidos a ver es que hay cosas que hay que decirlas acaba de reunirse el G20 hace dos semanas y se ha pasado en China se ha pasado todo el tiempo que ha estado ahí haciendo declaraciones públicas el señor Barack Obama contra Putin eso rompe cualquier base mínima de respeto diplomático tú no vas a una conferencia para que te insulten públicamente tú vas a negociar se ha pasado ¿qué ocurre? que lo que no estaba previsto que era que la cumbre del G20 se dedicase a hablar de Ucrania al final solo se ha hablado de Ucrania porque Estados Unidos se ha empeñado en convertirlo en el único tema de debate de esa conferencia eso no tiene sentido si no estás dispuesto mira hay una forma de ganar en el póker sin enseñar las cartas es muy sencilla tú superas la apuesta de todos los demás jugadores que no te pueden compensar y te llevas todo sin enseñar las cartas Rusia ha hecho una apuesta que Occidente no está dispuesto a asumir ¿para qué seguimos en esa lógica? ¿para qué sigue sentado en esa partida? ¿de verdad crees que eso no está provocando enfrentamiento entre como se decía muy bien por Félix? tú le preguntas a un español oiga ¿qué es esto de Ucrania? y la seguridad de Ucrania porque claro nosotros tenemos la seguridad en Ceuta y Melilla ¿qué elige usted? ¿cuál le parece que es realmente la amenaza? ¿el ataque de Rusia a toda Europa central y oriental? y te mira así usted está loco ¿o qué? es un disparate es un disparate lo mires como lo mides un breve pregunta buenas tardes mi pregunta es para Francisco ¿sería positiva para España la salida de la OTAN? pues no porque como se ha convertido en un foro político esencialmente no tiene sentido en cuanto más foros estemos tanto mejor para negociar todo tipo de cosas de todas formas la OTAN lo que tiene que hacer es transformarse no perder países la OTAN lo que tiene que hacer es evolucionar vencer los lastres de la guerra fría y de esa mentalidad todavía de bloques y de 28 países todos a una y evolucionar hacia otra cosa esa es mi idea mantener las cosas buenas que son muchas por ejemplo la estandarización de equipos la posibilidad de operar juntos con Estados Unidos y demás los marcos de desarrollo de multinacionales de programas pero evolucionar y evidentemente a España no le serviría de nada salirse no tiene sentido bueno sé que tenéis que marcharos gracias al Instituto Español de Estudios Estratégicos por confiar en nosotros gracias a Jesús por confiar personalmente en nosotros a la universidad a todos los ponentes y a vosotros por dedicarnos esta mañana que tengáis muy buen día y suerte en el examen que tenéis luego ¿no? 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 Gracias por ver el video.